Hola, ¿qué tal? Hago una intro así en plan payaso, como soy yo, para que la gente me dé un poco de respiro, porque sé que, a menos por lo visto en Twitch, mucha gente va a estar en contra de mí. En plan de buenas, esto no es nada dramático, estamos hablando de carreras virtuales, no vamos aquí a volvernos locos, desde luego. Bueno, básicamente, pues, tuve un accidente y todo el chat estaba, pues, en contra de mí. Y, no, 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 no compartía mi opinión. Y alguno estará, alguno estará diciendo por YouTube ahora, que os estoy viendo, con el teclado os estoy viendo, Heidin, no le des al botón, es que igual cambió algo, perfecto, está grabando esto. Heidin, nunca admites que es tu culpa un accidente, aunque todo el chat te diga que lo es. Puede ser que alguna vez ocurra eso, no digo que no, pero esto es todo lo contrario. Irónicamente, es todo lo contrario. Así que, os pongo el accidente en vivo, ¿vale? Esto es lo que pasó en el momento en el que se produjo el toque. Y a pesar del cabreo inicial típico del calentón, yo en mitad de carrera, porque pude seguir con el coche un poco igual tocado, pero pude seguir, yo ya empecé a cavilar y ya creía que ahí no había sido tan obvio como me pareció en ese momento, en plan de, ¿qué has hecho? Creo que también el autofraria que había es el que, con el que me he tocado, creo. Creo que hay que verlo, ¿eh? Que igual me ha abierto yo más, ¿eh? De lo que debería. Igual he supuesto erróneamente que él iba a ceder después de lo que le había hecho, pero veo que no. Y viendo cómo estaba defendiendo, igual nunca tenía que haber supuesto eso. Eso está claro. Porque lo dicho, yo ya veía que ahí igual no era tan obvio. Acabó la prueba, un resultado que no es desde luego para recordar, y por supuesto fuimos directamente a ver qué es lo que había ocurrido. Aquí le he hecho eso, estaba defendiéndose en todas, trazando horrible, y aquí ya le he pasado, ¿vale? Lo tenía hecho, pero creo que me ha abierto demasiado. He supuesto que él no iba a intentar aguantar. A ver. Es mi culpa, es mi culpa al 100%, vamos. Luego la reacción ha sido lamentable, pero es mi culpa al 100%, sí, sí. He hecho más de lo que pensaba. ¿Qué? Tiempo muerto, tiempo muerto, time out. No quiero que este vídeo, bueno, mi intención no es con este vídeo, mejor dicho, porque cada uno puede hablar de lo que quiera, faltaría más. Incluso de la migración de los pavos reales en... No se me ocurre en ningún sitio. Allí, ¿vale? Que se convierta esto en, ¿es que la colisión es exagerada? Vale, lo es, por supuesto, estamos todos de acuerdo que la reacción no tiene sentido. Pero eso es algo que se puede esperar, con temas de conexiones de una parte del mundo a otra, con temas de hitboxes y demás, salvo que sea Red Room donde los coches, cuando se pegan, se repelan un poco y siguen como si nada. Pues hombre, si las conexiones son un poco serias, pues online especialmente, pues pueden suceder estas cosas donde se exagera un poco lo que, un poco bastante en este caso, lo que ocurrió. Pero no quiero que los tiros vayan por ahí, sino en esto que comentamos ahora. Como luego la VRS, a ver, os explico. Entiendo que la gente que piense que igual no es mi culpa es por lo que yo siempre ataco, entre comillas, que es lo de, tienes la posición perdida, o por qué aguantas el espacio. Yo tengo todo el derecho del mundo a aguantar un paralelo, todo el derecho del mundo, aunque la posición la vaya a perder. Puede que a veces no tenga sentido, pero yo no tengo que suponer que el que está por fuera, aunque tenga la posición prácticamente perdida, va a levantar. Si levanta, genial, pero si no, yo no puedo suponer que lo va a hacer. Aquí, evidentemente, Gabriel iba a estar detrás de mí, sí o sí. Era imposible, tenía la posición perdidísima, pero él no tiene por qué levantar. Y no lo ha hecho. Aquí, en este punto, dices ya, ¿para qué vas a aguantar el paralelo? No tiene ningún sentido. Levanta un poco el pete, pone detrás y ya está. Pero yo no tengo que suponer que lo va a hacer. Y lo he supuesto, me ha abierto demasiado y nos hemos rozado un poco. Para mí es mucho más mi culpa que la suya. Él también, sí, tenía más espacio, pero yo también lo tenía. Sí, tenía, sí, pero bueno, que lo sigo viendo igual. Para mí es mi culpa, vamos, esto. Yo tenía que haber aguantado más dentro, ya está, y no lo he hecho. Él aguanta más o menos una línea por medio y yo dejo demasiado espacio. Para mí es mi culpa. Yo no tengo ningún problema, ninguno, en admitir cuando creo yo que es mi culpa. Igual que cuando me lo hacen al revés, hubiera dicho exactamente lo mismo. Si esto me lo hacen al revés, hubiera dicho lo mismo. Digo, ¿para qué cojones te abres si sigo en paralelo? Como me ha pasado millones de veces. Ahora, hay mucha gente que lo ve eso, ¿no? Con el tema de la posición perdida. Pero es que lo de la posición perdida, para mí, eso es algo que no se puede medir. No es un 2 más 2 es 4. El paralelo sí que se puede medir. Porque o estás en paralelo o no estás en paralelo. No hay término medio. O estás o no estás. Pero la posición perdida y posición no perdida, eso no es 2 más 2 es 4. Por eso digo que para mí hay que respetar esto. Porque esto es lo único que es 100% objetivo. Estás o no estás en paralelo. Pero la posición perdida no perdida, ¿cuándo pierde la posición él? ¿Cuándo la pierde? ¿Aquí ya la tiene perdida? ¿O no? Igual aquí la tiene perdida ya. ¿O no? Igual aquí la tiene perdida. ¿Y aquí? ¿La tiene? Claro, ese es el tema. ¿Quién dice que tiene la posición perdida o no? ¿Y cómo lo controlas eso en mitad de una carrera? Más allá de que en el reglamento de iRacing ponga tal o cual. Que no lo pone. Pero imagínate que pone. Un piloto debe suponer que tiene la posición perdida cuando tiene la rueda delantera en perpendicular a la luna y lo que tú quieras. Vale. Pero eso ¿cómo lo vas a medir de esta forma en carrera? No puedes. Lo único que puedes medir es si tienes o no tienes un coche en paralelo. Y ya está. Ahora, por lo que veo por el chat, debo ser el único que piensa que es mi culpa. Pero para mí lo es. Para mí es un fallo mío que lo podría haber evitado muy fácil. Porque el adelantamiento lo hubiera hecho igual de no haberme abierto. Y nada, esto es lo que opino yo. Imagino que muchos no estarían de acuerdo conmigo. Pero bueno, pues quería compartirlo y usarlo un poco de ejemplo de por qué creo que deberíamos hacer todos mucho más para intentar evitar situaciones de riesgo de forma innecesaria. Porque aquí el adelantamiento yo lo tenía ya hecho. Y no tenía que haber supuesto que el otro tenía que levantar porque sí, por mi cara bonita. Porque si es por mi cara bonita, vamos. No levanta ni el tato. Ni el tato. En fin, muchas gracias a todos. Y sin más, pues eso. Sed civilizados por los comentarios. Que os estoy viendo. Os estoy viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!